¡No es así de lluvia! ¡Donde importar! ¡Este! ¡Jugas de la Universidad! Con la cabeza el despeje todavía Martín. No pueden despejarlos del Atlas. Universidad hacia el frente. ¡El disparo! ¡Gol! ¡De Pumas! ¡Ismael Sosa toma la pelota! ¡Prepara punta! Marini permite que Sosa avance. Bravo por izquierda. Es el segundo de Pumas. ¡Bravo! En el punto y luego Sosa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Pumas! ¡Que inicia con el trajado de Piccolín! ¡Gol de Pumas! Nos decían ya la próxima semana. Aquí puede llegar la primera. Aparece Lodueña. Viene con el servicio. ¡El rebote! ¡Sí! ¡Dol! ¡Gol de Pumas! ¡Gol de Pumas! Una unidad. Matías Britos. De cabeza. Se la estaba dejando. Y después... ¡Gol! El servicio es Espinosa. Britos que la baja de cabeza. Y con... Acá viene Dante López. Acá viene Dante López. ¡Petitero! ¡La gol rechaza todavía! ¡La pelota la deriva! ¡El rebote! ¡Gol de Pumas! ¡Gol! ¡De los Pumas! ¡Lo metió Sosa! ¡Ismael Sosa aprovecha el rebote! ¡Aprovecha el desconcierto! Los que se habían privado, ¿no? El centro. Quieren el tercero. Se va preparando Sosa. ¡Sosa! ¡Gol! 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 Hay un caño. Sigue Dante. Sigue Dante. Trasla vacante. Suelta sobre la chita. Ludueña metiendo trazo. Esa puede ser buena. Nada tiene suya, suya. ¡Gol! ¡Sosa! Llega Víctor Ismael Sosa. En el trazo sensacional de la chita. Llega Sosa. Sí. ¿Cómo sufren con la velocidad de los jugadores de Pachuca? Pero acá viene Sosa. ¡Sosa! ¡Gol! 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 Llega Víctor Ismael Sosa. De ser, de haber sido un poquito más ágil A ver Sosa, a ver Sosa, le pegó directo ¡Golazo! En mucho tiempo está terminando con la maldición al parecer Vea la distancia que le da Galindo Siempre tuvo libertad Y a dónde... La Silva se impone el rebote para Sosa Víctor Ismael otra vez para Islas El servicio para Sosa, la posibilidad del disparo ¡Gol! Se la pone botando del área para que Sosa ahora sí Defina de buena forma Y consiga el tercero en la frente de los Diablos Rojos de Toluca Vean dónde se la pone Islas para que Sosa defina Para empatar el partido y después un golazo de Sosa Sí, de lo mejor que tuvo el cuadro de Pumas Ismael Sosa que la prende, aprovecha que no estará presente En la cancha ante León Y miren nada más qué golazo A dónde la pone Alain En fin, vamos a ver cómo se acomodan Ya nos dirá Beto Valdés Javier Cortés A levantar la pelota Viajó el balón Peinó Nieto Remate ¡Gol! ¡El fútbol! ¡El fútbol! ¡Dos segundas oportunidades Ismael! ¡La metiste ahora sí! ¡Me la peinaron! ¡Te la sirvieron en bandeja! ¡Efectiva el balón! ¡Y aquí vienen los Pumas! ¡Puede ser Sosa el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Universitario! Adentro del área Justamente Con Luis Quinta La tensión Cabrera Deciendo hacia el segundo palo Sosa de cabeza ¡Gol! 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 ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Nuda el árbitro! ¡Nuda el árbitro! ¡Para aquí el gol! ¡Nuda del ganillo! que todavía no señala nada lo anuló a ver no ha habido y que bien anticipó Verona de Nigris y atención con Sosa ¡el disparo! ¡un gol! ¡golazo! ¡golazo! ¡golazo de Pumas! ¡golazo de Pumas! la llegada de Fidel Martínez centro, remate, ¡gol! 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 ¡Ismael Sosa! ¡otra vez solitario! se señalaba posición adelantada Herrera esta otra para Sosa va para adelante Pumas le pega para adentro sacó a Michel y encontró el gol a los 41 minutos el 1 por 0 arranca bien no hay posición adelantada se quita el portero y termina que puede ser muy buena llegan al segundo palo ¡gol! ¡gol! porque sea el centro a la derecha a la izquierda y se abre y por acá y acá y acá y acá marcha sin sal está el cuarto gol ¡gol! 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 el centro delantero pone el pase para Ismael Sosa y este simplemente cómo desarrollar el sistema el planteamiento técnico táctico de juego en fin el equipo de Guillermo Vázquez esta noche creo que le ha dado una cátedra de fútbol al equipo de Juan Antonio Pizzi sí, sobre todo porque ha sido muy efectivo es lo que habíamos hablado al principio si Pumas podía ser más efectivo anticipa bien Fuentes y ahora la oportunidad se presenta partido que pretendo que busca hacer de ida y vuelta ¡el disparo! ¡gol! 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 ¡golazo de Sosa! ¡derechazo implacable! los elementos en la tribuna mientras tanto está el segundo de Sosa ¡golazo! ¡golazo! ¡gol! 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 pero Paul entrega la pelota Lulueña puede hacerla crecer toque la pared Lulueña en el área Lulueña ¡atrás! ¡la pelota está en el fondo! ¡gol! ¡golazo de Pumas! ¡se empató el partido! ¡golazo de Pumas! ¡gran jugada de Lulueña! ¡golazo de Pumas! en la chita se anima a ir con Fidel que espera la pelota para sacar este centro peligroso ¡la pelota está en el fondo! ¡gol! ¡gol de Pumas! ¡gol de Capa! EL PORTE DE LA TALAVERA. GOL DE VISITANTE. SOBRE TODO EL GOL DE HERRERA QUE CONSIGUE ASÍ. ES SOSA. VAMOS A ESPERAR EL GOL DE HERRERA PARA HABLAR UN POCO DEL SOBRINO. ESPERALO UN RATITO. PARA HABLAR EN TALAVERA. SOSA. SOSA. VENIR EL SEGUNDO DE SOSA. NO QUIERO QUEREMOS NADA DE TALAVERA. ¿POR QUÉ? PORQUE ALCANZA A PEGARLE TALAVERA. SALE MUY AFORTUNADO SOSA CON EL REBOTE. Ok, pero gracias. No, tú vas a ver la repetición. Tal vez alcanza a hacer contacto con la pelota, pero le rebota la cosa. Los 90 que detienen al planeta a través de la pantalla de Fox Sports. Rápidamente llega Quiñones por el costado para intentar el desbord del centro. ¡Es bueno! ¡Así! ¡Rápido! ¡Pumas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ismael Sosa! Arranca el gol que le pueda emparejar el partido. Esto es lo que necesita Pumas. Esto es lo que necesita Pumas. Esto es lo que necesita Pumas. ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Pumas! ¡Gol! ¡Qué buen servicio! Y Sosa en terreno abierto, aprobado. Siguió bien. Tocan, recuperan. Dejan ya para Quiñones. Tiene a tres compañeros dentro del área. ¡Viene el centro! ¡El remate y el gol! ¡El gol de los Pumas! ¡Gol! 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 Está complicadito lo de los porteros. Mira, con el balón, aquí viene Sosa, atención, viene Herrera, gol, gol, de los Pumas, en un servicio para Sosa, Herrera cierra por el centro, pero prefiere definir él, y Sosa le... El equipo universitario tratando de ir al frente, allá está otra vez Sosa, otra vez el balón con Sosa, le va a pegar, gol, gol, de los Pumas, que digo gol, golazo de Sosa. Como gana la pelota Herrera, toca muy bien para Cortés, que es el que después de conducir distribuye al costado izquierdo. La agarra y desde que la toma Sosa sabe que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.